El secretario de Educación, Armando Sepúlveda, advirtió que durante su gestión no se permitirá la ausencia de maestros en las aulas y que con ello se afecte el desarrollo educativo de las y los niños y adolescentes de la entidad. Lo anterior en entrevista al término de presidir el inicio formal del ciclo escolar 2014-2015 en la comunidad El Chaparro de este municipio, en donde además solicitó la comprensión de los maestros para no protagonizar paros. Yo no lo voy a permitir, espero que los compañeros de las organizaciones sindicales me ayuden, que los profesores trabajen y cumplan con los 200 días de clases que son reglamentarios, expresó. También dijo que de acuerdo a lo establecido, la totalidad de las escuelas de nivel básico iniciarían clases este lunes y aunque había problemas con algunos internados por dinero que se les adeudaba a proveedores. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.